...se encarece. Bueno, hay también de por medio, por ejemplo, cuando se registran este tipo de retrasos en llegar estas importaciones. Bueno, una serie de cosas que realmente se complica bastante esta situación. Ya lo tenemos al licenciado. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, don Jorge Vergara? Gracias por estar del otro lado. Muy buenas tardes, Laura. ¿Me puede escuchar? Ahora sí te escuchamos, te tenemos súper bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la audiencia? Excelente, excelente, director. Acá queriendo escucharte. Hoy estamos en compañía de Catiusca Paredes también. Así que queremos consultarte, hablar, actualizar también un poco todo lo que tiene que ver con el dragado específicamente del Paso Bermejo, la situación actual, esto considerando la congestión en el tráfico fluvial también en esa zona. Sí. Bueno, el Paso Bermejo realmente es un problema. Con la ayuda también mejoró la condición del río Paraguay. El río Paraguay, al tener más corriente, puede permitir el paso. Pero evidentemente es un tema que tenemos que ver una solución alternativa a ese tema porque realmente es un problema cada año. bueno, ¿y qué estarían viendo en ese sentido? ¿Qué estarían viendo en ese sentido? Maquinarias que sean un poco más complejas para poder encarar, digamos, el dragado en esa zona? A ver, ahí lo que podríamos trabajar realmente es un canal alternativo que hay lugar, tenemos que hacer un estudio allí con la gente de Medio Ambiente la del MADER y ver un poco la posibilidad de un canal alternativo porque ese es un canal que por su propia situación es muy complicado o sea, es una situación natural adversa y que modificar eso deberíamos entrar por el lado argentino cosa que no podemos hacer lo que podemos ver es un canal alternativo interno nuestro y solucionar de esa forma es lo que estamos previendo y viendo que a futuro tal vez lo planteemos un próximo llamado, un próximo grabado de esa posibilidad Perfecto Bueno, y también, bueno, entonces sería otro proceso más, digamos, para dar ese paso Sí, 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 tenemos que, a ver, hay que trabajar bien si queremos una solución permanente para ese lugar tenemos que hacer un estudio con el MADER de una propuesta de un canal alternativo que existe, de hecho, un canal, pero es bastante angosto debería profundizarse también en el si es que lo haríamos, quitar la arena ahí deberíamos quitar la arena de manera permanente o por lo menos en el malecón que se armaría aquí por lo tanto requiere un estudio ambiental que deberíamos trabajarlo con el MADER pero hay soluciones técnicas ahí solamente que, como te digo, ahora mismo no lo podemos hacer probablemente en nuestro contrato o cuando tengamos la AFP si podemos introducir un contrato que tengamos allí para el tramo soberano lo haríamos veríamos la solución ya de ese lugar Perfecto Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Catibusca me gustaría consultarte actualmente ¿cuántas máquinas, cuántas maquinarias son las que están operando en esa zona para ayudar justamente al dragado? No estoy copiando bien, no sé, hay un problema Sí, ¿ahora me escuchás? Ahora un poquito me sé Sí, como te decía me gustaría saber cuántas máquinas cuántas maquinarias están operando en esa zona justamente para trabajar con esto del dragado ¿en la zona de Bermeto? Exactamente En la zona de Bermeto estaba trabajando una draga que estaba haciendo el trabajo ahí en el lugar sin embargo en conversaciones con la con los principalmente con los con los navieros con los dueños de las embarcaciones decidimos que realmente el dragado en ese lugar en una hora puede grabar y en la siguiente hora está todo de vuelta al cubierto entonces lo que dejamos es como también teníamos una idea de que esto iba a mejorar lo que lo que hicimos es dejar por un momento la por 72 ahora suspendimos la el dragado y dejamos que las embarcaciones vayan pasando entonces lo que ahora hicimos es ya que el río subió y que están mejores condiciones ahora para el pase dejamos que dejamos el en este momento subimos más para arriba y se está se está navegando ahí con la medida de las posibilidades ¿no? Lo que pudiéramos hacer ahí no iba a tener mucho sentido Ajá Y ahora con relación al llamado internacional de de dragado específicamente el río Paraguay ¿no? que se estipula dentro del del tramo soberano ¿sería posible aumentar el tramo del río Apa? ¿esto sería confluencia eventualmente o ¿cómo se estarían manejando en ese sentido? Sí estamos hablando de confluencia con el río Apa el río Apa prácticamente no tiene navegación pero se está dentro del área o del alcance poder hacer obra en el río Apa tenemos tenemos la posibilidad están se está en los estudios estamos previendo también lo que significa el río Apa Esto sería están previendo cuando usted me dice están previendo esto un equipo dentro de la dirección de proyectos estratégicos dentro del MOPC hay también empresas privadas que están digamos con este estudio ¿cómo se manejan en ese sentido? Sí los estudios están haciendo el proponente privado en este caso la empresa ya en el sur ellos están haciendo todos los estudios de prefactibilidad ahora ya en factibilidad todos los estudios que nos pide la ley para aprobar un proyecto que sea técnicamente viable y económicamente también rentable para la empresa que va a llevar adelante y para el Estado que va a recibir el servicio entonces estamos previendo todas las todas las cuestiones en la ley del estudio sísmico el estudio de los canales se instalaron doce o trece estaciones de de medición de datos a lo que nunca tuvimos en la en la en el río y con eso se están levantando los datos de latimetría de nivel del río etcétera se está haciendo un trabajo muy fuerte muy importante con todos los datos para poder definir por donde vaya el canal por donde se van a hacer las obras de apertura que va a significar la obra de apertura a nivel ambiental las consecuencias que hay que o sea los ríos que hay que mitigar aciertar todo lo que tiene que ver con las cuestiones sociales de afectación a las poblaciones ribereñas estamos viendo toda la cuestión legal estamos viendo que el negocio también sea rentable estamos viendo para ello el estudio se está haciendo el estudio de la disposición a pagar de parte del privado todas esas cuestiones que las estamos viendo ahora en este momento y que yo creo que muy pronto tendremos bueno ellos dijeron que no dijeron nosotros tenemos tiempo hasta el mes de abril de acuerdo al tiempo que le hemos dado de que ellos terminen el estudio de factibilidad así que estamos trabajando las reuniones son semanales están viendo los avances y bueno estamos en esta etapa bueno a contrarreloj trabajando director porque abril llega en poco tiempo así es si la empresa está trabajando contrarreloj ellos están en el compromiso que tienen y lo están están acelerando el trabajo director pasando un poco a otro punto me gustaría saber cómo está avanzando el dragado el proceso del dragado pero esto ya para lo que sería el río Paraná las dragas ya se encuentran en ese lugar no las dragas no están todavía allí nosotros estamos trabajando con las empresas llegamos a un acuerdo las empresas van a empezar a dragar después de semana santa ahora lo que vamos a hacer en el proceso Paraná este martes empieza la batimetría en Vizcaíno y el jueves se hacen entre ríos esto requiere un trabajo con la Comis que es la Comisión de Vizca del Río Paraná y ellos a su vez trabajan o sea la Comis trabaja con la Universidad Argentina la Universidad Nordeste para llevar adelante los estudios de batimetría y tiene que ser aprobado por ambos países entonces este proceso es un poco más lento que en el Paraguay es donde tenemos más facilidad acá ellos están trabajando y una vez que tengamos los estudios para Vizcaíno y Entre Ríos ya empiezan las dragas se posicionan creemos que para vueltas de semana santa ya estarían allí trabajando las dragas bueno ¿con cuántas dragas van a estar contando para empezar el trabajo? y con cada uno con una draga por lo menos una draga y en la necesidad que vayan o sea en la medida que vayan necesitando se habilitarán seguramente otras dragas como algunos pasos que son más complicados que requieren pasos en interés por ejemplo que sí requieren trabajar con dobra ¿y hasta cuándo se extiende por lo general este tipo de trabajos que comienzan así con una dos maquinarias cuántos meses digamos tardan en poder dragar y bueno me imagino que esto es constante ¿no? bueno ellos tienen creo que este contrato es de 600.000 meses cúbicos y yo creo bueno yo creo que en menos de un año ellos van a terminar todo esto no va a durar mucho el trabajo porque son dos empresas las dos empresas van a trabajar desde las dos juntas y luego se encontrarán en el medio así que se hará mucho más rápido lo que tomó un año probablemente tome un poco menos esta vuelta bueno entonces me decías que estas dragas van a venir de la Argentina no, no, no van a venir desde a ver de las puntas me refiero desde por ejemplo Vizcaíno que está cerca de los cuartos y la represa de 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 o sea me estoy refiriendo a a la punta del río donde empezamos donde terminamos y otra va a empezar ahí en Entre Ríos que está cercano ya con fluencia entonces la draga van a ir haciendo su trabajo para acercarse en el medio del río Paraná eso es lo que me refería director también haciendo un poco un punto aparte nuevamente me gustaría saber un poco cómo va el avance de los puentes tanto héroes del Chaco y el Bío Oceánico bueno el 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 Bío Oceánico se está trabajando ya en la parte de la de la preparación de la del terreno se está instalando el campamento se están haciendo las medidas de la medida así topográfica se se está realizando lo lo que se llama la hora de movimiento de suelo y compañía esa es la hora de la de la vida del puente bioseánico está en esa etapa y luego yo creo que de aquí a poco creo que en algunos meses ya empieza la hora azul y el puente héroe del Chaco necesita ya un avance bastante importante por sobre los cuarenta por ciento ya cerca del quinienta por ciento si ustedes están viendo la liga ya están poniéndose en el lecho del río así que está avanzando mucho más rápido eso sí ya tendríamos mucho más movimiento hasta el final de la parte que la parte de por ejemplo la costa de la norte ya solamente se puede transitar a un lado porque se empieza la hora para el acceso allí en esa parte los rulos todos los los cursos a nivel de esa parte así que bueno ya están mucho más avanzados sí así es yo que todos los días paso por ahí este el acceso hacia el centro todavía está habilitado pero para venir del centro y pasar por esa zona ya está bastante un poco complicado no porque así como estás comentando los pilotes están instalados hay mucha gente trabajando también se ve mucho movimiento en la zona y bueno y eso es realmente para resaltarlo porque es como en un tiempo récord que se está haciendo este puente ¿no? Sí se está trabajando con mucha eficiencia bueno la empresa el consorcio está trabajando muy bien las condiciones también se están dando ¿verdad? para que se avance rápidamente en la obra y por supuesto también la premura de llevar más adelante ustedes saben ya los problemas que estamos teniendo con el puente Remanco el puente Remanco ya no da más no sé si a ustedes les tocó pasar a aquellos lados o venir a aquellos lados está realmente muy 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 congestionado como nunca por todo el tema del cruce a Florinda la gente que va allá al movimiento el charco la duplicación hay mucho movimiento y bueno ya hay mucha necesidad de tener otro puente que nos ayude a que haya mejor flujo vehicular y de tráfico ahora ahora te consulto algo así que se me vino a la cabeza cuando se habilite finalmente el puente Héroes del Chaco van a hacer algún tipo de refacción en el puente Remanso cada cuánto tiempo hacen digamos ese tipo de trabajos sí el ministerio tiene un área de fuentes que se dedica al mantenimiento de los puentes los grandes puentes también los puentes pequeños por supuesto se está cambiando los puentes de manera por metálico tiene toda un área y todos los puentes tienen su su tiempo de de mantenimiento ¿verdad? y en algún momento los mantenimientos son también de a ver cuando el mantenimiento preventivo generalmente tiene una intervención grande entonces creo que en estos años le toca un mantenimiento grande al puente Remanso así que en general eso repito tiene su periodo tiene su calificación Excelente bueno director como siempre es un gusto escucharte saber bueno cómo van las diferentes obras alrededor de nuestro país en tu caso como director de proyectos estratégicos que estás en varias cosas en lo que es Dragado también las diferentes obras que recorren Paraguay es un gusto escucharte y bueno vamos a seguir hablando más adelante porque como siempre decimos todavía hay mucha tela por cortar ¿no? Así es Laura no escuché en el nombre de tu compañera si es Catiusca que desde hoy se suma oficialmente ya a Paraguay bienvenida Catiusca a la familia gracias bueno mira sí realmente muy agradecido por la por la llamada por poder comunicar lo que está aconteciendo es nuestro deber por supuesto hacerlo y lo hacemos con mucho gusto ¿verdad? sabiendo que estas cosas no se hacen se tienen que trabajar en conjunto estamos trabajando bien con el sector privado las empresas también que están llevando adelante Caterpa también todos los que están interesados y que son beneficiarios de esto ¿verdad? la misma población que requiere tener información de parte de las autoridades de lo que está pasando y bueno estamos para eso para comunicar a las obras siempre y éxito perfecto bueno y es la idea justamente que la gente se entere ¿no? de lo que están haciendo también porque muchas veces se hacen las cosas pero falta ese ese puentecito hablando de puentes para para comunicar y para para ir diciendo ¿no? todo lo que va avanzando o van avanzando las obras y agradecemos por la por posibilidades como estas que a ustedes que se dedican a a informar a la gente acerca de esto y bueno nosotros estamos para eso perfecto gracias director hasta luego que tengan lindo sábado gracias Laura saludos a Catiuca y bienvenida para ella gracias hasta luego perfecto hasta luego bien era parte de lo que nos comentaba